La camioneta se nos perdió ¿Dónde? En tu cama ¿En mi cama? En tu almohada Cuando fuimos de safari Mis amigos cuadriláteros Me invitaron a una fiesta Más allá de las estrellas Las estrellas Y los planetas ¿En el cielo? No, en tu cabeza ¿En tu cabeza? En tu cabeza Voy bailando por la selva Platicando con los bananos Descubriendo la geometría De un árbol de Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! Que sea niño Con un agujero en la cabeza Que le corten el cordón ¡Y el cordón! ¡Embilical!